Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Abuin. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal, Marga? Y de Isabel Baeza en el micrófono. Hoy vamos a hablar de alguien muy especial. Es un cantautor, pero un cantautor que verdaderamente se puede decir que es de culto. Hablo de Chicho Sánchez Ferlosio, José Antonio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio. Bueno, con una vida además curiosa, con una familia también diversa e importante y además muy intelectual en unos aspectos u otros y también políticamente relevante, pues de todo eso vamos a hablar porque supongo que a Chicho Sánchez Ferlosio todo lo que fue también su familia y por supuesto la época que le tocó vivir pues fue importante para lo que luego escribió y también para la postura que tomó en la vida. Pues sí, Chicho es un cantautor que roza el mito, de estos cantautores que ayudan a crear historia dentro de la música popular e incluso más debería decir de la propia historia en general contemporánea. Estuvo en todos esos acontecimientos de alguna manera y luchando con su música por un mundo mejor. Lo cierto es que Chicho era hijo del escritor y miembro fundador de Falange Española, Rafael Sánchez Mazas, hermano del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, que fue y es premio Cervantes 2004, y del matemático y filósofo Miguel Sánchez Ferlosio, es decir, una familia pues toda donde veas y donde quieras tratar, importantísima para hacer varios programas, pero como este programa es de música pues vamos a hablar de Chicho Sánchez Ferlosio porque claro, él es un cantautor por excelencia. Escribió muchos temas también porque muy pronto se puso en contra de la figura de su padre y también de lo que representaba, de las ideas de su padre, como hemos dicho pues era miembro fundador de Falange Española y muy joven con este camino opuesto e integrándose además en la oposición al régimen de Franco pues aplicó de alguna manera como tú dices pues ese talento que tenía para la poesía y con también para la composición pues para canciones antifranquistas. Yo creo que debemos empezar por una que fue un himno y después seguimos hablando. Vamos a empezar con gallo rojo, gallo negro. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día, cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borre el viento, ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Esta canción, gallo rojo, gallo negro, Carlos, fue verdaderamente un himno en su momento. La verdad es que no tuvo que ser fácil tampoco para él porque su padre era un hombre de envergadura en todos los sentidos. Quiero decir, intelectualmente tenía peso dentro del régimen, sobre todo al principio. Naturalmente luego ya sabemos que Franco no quería falangistas a su lado en un momento determinado de la historia, pero en principio fue hasta ministro. Sí, es curioso porque acabada la guerra fue nombrado ministro sin cartera, pero fue un cargo que en realidad nunca ni fue sustituido ni cesado, pero que un poco fue abandonado por el propio Rafael Sánchez Mazas, siendo como había sido uno de los miembros fundadores de la falange que aportaban esa ideología al franco, al franquismo. Era un hombre que era periodista sobre todo y escritor y un hombre intelectualmente bastante activo en toda la época anterior a la Guerra Civil Española y luego posteriormente. Un hombre que tuvo una serie de vicisitudes muy curiosas, peripecias, dicen que fue fusilado y se escapó, en fin, hay una película que lo cuenta muy bien, que es Soldados de Salamina, basada en una novela de Javier Cercas, una cosa que sí me gustaría notar es que tuvo más cargos y utilizó también parte del poder que tenía durante la época de Franco para ayudar a gente que habían sido amigos de él o conocidos o que él consideraba. Entre ellos parece ser que fue definitiva su aportación para evitar que fuera condenado a muerte Miguel Hernández, nada menos. Pues vamos a hablar, pero ahora vamos a centrarnos en su hijo, en Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho, en el año 1964, esto es curioso porque graba varias de sus canciones y lo hace en un magnetófono casero, y el escritor Alfonso Grosso lo lleva en un casete a Estocolmo y allí se publica, y se publica con un nombre curioso, no lo voy a decir en sueco, lo voy a decir en español, Canciones de la Resistencia Española. Claro, el nombre de Ferlosio, además, teniendo en cuenta un poco toda su familia y tal, fue silenciado, más que nada por razones de seguridad, y este anonimato, pues lleva a pensar a aquellos que lo han publicado, y sobre todo a los que lo escuchan, claro, que son canciones de guerra. Estas canciones como Gallo Rojo, Gallo Negro, que acabamos de escuchar, o como esta otra, La Paloma de la Paz. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Hay que escuchar esta letra, y escrita, además, en el año 1964, porque, bueno, se puede aplicar a hoy mismo. Lo cierto es que estas canciones, que fueron escuchadas y fueron pensadas como canciones de la guerra, pues las canta rápidamente gente tan importante como Joan Baez, como Víctor Jara, como Quilapayún, como Soledad Bravo, o en fin, gente que en ese momento tenía muchísimo peso. Porque luego hablaremos también, y ahora empezaremos a hablar de lo que pasó ya en los años 70 y en los grupos que él formó y que de alguna manera estaban alrededor de Chicho Sánchez Ferlosio. Sí, la anécdota de este disco, que es un disco fundamental dentro de la canción de autor en España, describe un poco lo que siempre fue Chicho Sánchez Ferlosio, que ha sido un cantautor muy al margen de todos los circuitos comerciales, de grandes eventos. Él se ponía del lado de quien le llamara, de donde hiciera falta, si había, a lo mejor, algún acto en el que él consideraba que debía apoyar, pues él lo apoyaba a ultranza, iba y cantaba sus canciones, una huelga, lo que fuera. Pero, sin embargo, era un hombre que nunca buscó la publicidad, ni por hacer carrera, diríamos. Entonces, es muy curioso, porque esta anécdota del disco anónimo que sale, que luego llegan a cantar sus canciones, personajes muy populares, como Joan Baez, por ejemplo, refleja un poco lo que él siempre fue, un personaje de esos que, digo, que crean historia, pero están un poco como al margen. Estos personajes, los que están alrededor un poco, se hacen de alguna manera más conocidos casi. Podemos hablar de gente que fue de la mandrágora, como el propio Sabina, desde luego como Crae, como Alberto Pérez, también a Mancio Prada, pues le rinde un homenaje y él escribe para todos. Sí, pertenecían todos un poco al círculo de Chicho, ¿no? Para ellos era un poco como el mito, ¿no? Un poco padre espiritual, diríamos, de todos ellos, cuando ellos están empezando sus carreras, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70, por cierto, es la fecha en la que se publica el único disco con nombre de Chicho Sánchez Ferlosio, que se llama Contratiempo del disco, ¿no? En ese círculo también estaban escritores como Agustín García Calvo, por ejemplo, Isabel Escudero, etcétera. Hay que decir, no la hemos nombrado, pero la madre de Chicho fue Liliana Ferlosio, era italiana y el único libro que escribe él, pues precisamente se llama así, Narraciones Italianas, porque son narraciones recogidas de la tradición italiana. Esto es como una anécdota, ya que hemos hablado de hermanos y de padre, y bueno, pues también su madre tuvo su influencia, de alguna manera, sobre todo en el libro que escribió, porque fue único. Pasan los años 70, los 80, y en los 80, pues está colaborando con todos los autores de los que hemos hablado. Mucho con Alberto Pérez, hasta más tarde, porque en los 90, pues también dedica un disco la música de baile, que es curioso. Sí, bueno, Alberto Pérez estuvo aquí, en estos micrófonos, y nos estuvo comentando, pues esto que estamos hablando ahora, ¿no? Estos discos que grabó Alberto, dedicados a la música de baile, y que como todos sabemos le apasiona, pues las letras eran de Chicho Sánchez Ferlosio, que era un amigo íntimo de Alberto. Ahora vamos a escuchar una canción que no canta Chicho Sánchez Ferlosio, sino que canta Jorge Dresler, Milonga del Moro Judío, y luego hablamos de ella. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas, por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo, no hay una piedra en el mundo, que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío, que vive con los cristianos, no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Otra letra que suscribiríamos ahora mismo. Jorge Dresler, ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, Jorge lo que llega a sus manos es un trozo de poesía de Chicho Sánchez Ferlosio. Entonces, él, digamos que glosa esa letra y lo convierte en una canción más extensa y le pone música. Y es una muy bonita canción dedicada a la paz. Hasta ahora hemos escuchado canciones de compromiso, bien sean políticas o bien sean como esta, que muestran una situación. Pero la verdad es que Sánchez Ferlosio también tiene muchísima retranca, muchísima ironía, como en esta canción, que dice que hoy no se levanta porque no quiere. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entraré en mi habitación. Mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Bueno, es una canción muy graciosa y en realidad lo que dice que el trabajo, que siempre ha estado mitificado, pues no hay que mitificarlo tanto y que si uno decide un día que no se levanta, pues que no se levante. Sí, el que había sido además un hombre muy de izquierdas y muy vinculado al comunismo, pues con los años digamos que se volvió más anarquista, aunque fuera en un sentido intelectual, ¿no? Y yo creo que un poco esta canción refleja esa actitud al final de que ya pasa, ya ni se levanta de la cámara. Hemos hablado también de su colaboración, desde luego, desde siempre, con otros autores importantísimos, sobre todo de los años 80. Y con Sabina, pues tiene también esta vinculación. Hay una canción con la que me gustaría acabar, que ha sido pues también todo un mito. Pues sí, está en el... Iba a decir en el primer disco de Sabina, pero no es correcto. Es en el segundo, pero como todos sabemos, Sabina considera su primer disco al segundo. El primero no le tenía mucho cariño. Entonces, es una de las canciones de este disco, ¿no? De Malas Compañías. Es una de las más conocidas, es una de las más divertidas también. Es una letra con mucha gracia. Y también pues es una crítica social, ¿no? Con mucha ironía. Pues vamos a acabar con Círculos Viciosos. Y a todos aquellos que no conozcan, no se hayan acercado nunca, la figura de Chicho Sánchez Ferlosio, quizá muchos jóvenes, pues es el momento, porque tiene un poco de todo. Y vimos en un momento en que sus canciones son pura actualidad. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Quisiera ser lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambio, Silario, que anda el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Por qué, por qué? ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe?